¡Hola de nuevo! ¡Por fin estoy aquí otra vez! La verdad es que esta semanita he estado muy ausente por razones de viajes, de estudios, pa' aquí y pa' allá, vamos, típico de mí. Pero bueno, aquí estoy otra vez de nuevo con vosotras, me alegro muchísimo y os traigo un look así muy otoñal que he realizado con la paleta de Hello Kitty que podéis adquirir en Mercadona. Antes de ello, quiero comentaros que uno de los labiales que aparece en esa paleta que es de color rosita, es muy similar al labial de la colección Eclipse Essence que es una de mis colecciones favoritas, por no decirla, la favorita definitiva y es un labial precioso, rosa, con tonos azulados que podéis encontrar más o menos ahí en esa paleta. Quiero dar las gracias a las nuevas chicas que se han suscrito al canal y dar paso al comentario de este look tan otoñal y tan sencillo que he hecho. ¡Hasta ahora! Para comenzar he aplicado la prebase de sombras de la marca ELF Después he cogido una sombra Metal Glam de Essence que servirá como base para estas sombritas que vamos a aplicar. Vamos a añadir este tono cobrizo que veis aquí pero no lleguéis hasta la zona del labial mal para que quede un poquito del resto de esa tonalidad aplicada anteriormente de Essence. Después vamos a añadir un marrón más oscurito en la cuenca del ojo y lo vamos a difuminar. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a aplicar un tono clarito en la zona de debajo de la ceja y también en el labial y lo vamos a difuminar igualmente con las sombras más oscuritas. Después en la zona inferior del ojo vamos a aplicar esa tonalidad clarita cobriza que tomamos antes. Será por la zona del labial sin llegar hasta el final ya que en la otra mitad del ojo inferior vamos a aplicar el tono amarronado oscuro. Después con un lápiz col vamos a proceder a delinear el ojo. En este caso he tomado el lápiz col de la marca Catriz que a mí me gusta mucho de color negro aunque si la tomáis de color marrón puede venir bastante bien. y olvidemos la máscara de pestañas. Después vamos a aplicar un colorete que también viene de esta paleta de un tonito oscuro y vamos a terminar con un labial rosado que es el que os comenté antes que guarda similitud con ese labial de Eclipse. ¡Y ya estamos listas! Ya veis lo fácil que ha sido este look rápido, sencillo y muy otoñal. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias por no faltar nunca. ¡Un beso! Lo dicho, es un look muy otoñal muy adorable y romántico en mi opinión. Adorable. Adorable y romántico. Y quedaros a verlo si os gusta, ¿no? Es que me pones de los nervios. En esta ocasión después vamos a aplicar la base Metal Glam de Essence. Que no es una base, es una sombra. Sombra en crema Metal Glam de Essence. Mira, yo me voy a poner un colorete que también viene en esta... en esta... paleta. paleta.